saludos amigos hace algún tiempo al grupo de explicar en español de telegram llegó el reto este que planteaba la la gente de explicar y bueno como ven por acá lo que el reto que planteaban era replicar esto que está acá implicada usando hospital bueno recuerdo que yo hice una versión de esto y bueno se la subía el grupo de explicada en español también recuerdo que el amigo rafael moya me preguntó que si lo podía traer para acá para él para él para enlazarlo por cierto voy a dejar el enlace de esto el enlace a esta específico bueno a la pregunta de rafael yo lo que le dije mira yo prefiero que no yo preferiría que no lo haga ni siquiera le dije prefiero sino preferiría que no lo haga que no lo hiciera porque desde mi punto de vista le faltan algunos ajustes que de hecho le faltaban algunos ajustes a lo que hice bueno él interpretó bueno que no me iba a molestar y realmente no me molestaba este y subió lo que entonces fue la versión de mi respuesta recuerda que recuerdo que el vídeo no era exactamente igual sino que la parte está azul y esas esas azules estaban fijas y entonces bueno lo que lo que lo que yo subí subí al vídeo de telegram fue algo así como esta ok entonces aquí yo lo que lo que les voy a plantear es lo siguiente vamos a si esto ahora no haya nadie ningún jurista por ahí pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente y con lo que respecta al castellano yo les voy a plantear una fracción del reto y en el siguiente esta curiosidad matemática al cálido ciclo que vemos que está compuesta por varias partes ok mi reto es a que mi reto es que hagan una de estas partes y hay seis partes entonces hacer una sola esta es mucho más sencillo hacer una que hacer todo esto y que se anime entonces esa es la primera parte del reto y bueno ojalá se animen y hacerlo y manden su respuesta yo les voy a mostrar mientras tanto en fricat algo que he hecho así sin colores todavía y bueno vamos para para que vean lo que yo hice pero espero no darle pistas vamos a verlo ok esto es la parte una de las partes de las seis partes que se veían en la animación que les invito a que la replique está bien ojalá por acá como dijeron no haya partes pistas perdón adicionales porque la idea es hacer ingeniería inversa partiendo del vídeo lograr hacer por ahora es entonces es una fracción así lo estoy consiguiendo una fracción del reto que entonces bueno eso es todo si les ha gustado está este vídeo los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita para que youtube les avise y sobre todo a que compartan entonces bueno de eso por ahí ojalá se animen este problema es entretenido tiene algunos detalles por ahí pero bueno este bueno eso es todo entonces lo dejo hasta aquí saludos saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego